Cuatro proyectos de investigadores uruguayos, como les decíamos al comienzo del programa, resultaron seleccionados por una organización de la cual participa el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg. Se trata de iniciativas en el campo de la bioimagenología, que van a recibir una financiación del entorno de un millón de dólares. Los investigadores que pertenecen al Instituto Pasteur y a la Universidad de la República resultaron premiados en el marco de este programa. Para hablar de estos proyectos vamos a recibir al doctor en biomedicina e investigador del Pasteur, Andrés Camay. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Se esperaba este apoyo tan importante? Tan importante no. La verdad que es una linda sorpresa. Hay una parte que sí la esperábamos porque la génesis de estos llamados, nosotros estábamos, ya el año pasado habíamos ganado un llamado similar de la misma fundación. Entonces estuvimos, ahí vemos en pantalla al doctor Malacrida, que fue el ganador del año pasado. Con él trabajamos en una unidad conjunta entre la Universidad de la República y el Instituto Pasteur. Habíamos presentado un llamado donde él resultó elegido. Y en base a ese llamado también estuvimos hablando mucho con la gente de la fundación que están muy interesados en desarrollar estos temas a nivel mundial y nos preguntaron muchas cosas sobre las necesidades de la región. Entonces, sí teníamos un contacto y teníamos la fuerte esperanza, pero siempre estos concursos internacionales son muy, muy, muy competitivos. Y, bueno, estamos felices de que Uruguay haya tenido un rol protagónico en esto. Claro, para que la gente entienda, ¿cómo funciona? Ustedes tienen que postular a esta financiación, se hace un concurso, como tú decías, a nivel internacional, porque sabemos que esta fundación de Zuckerberg y de su esposa Chan financia hace años este tipo de proyectos. Exacto. Ellos hace años que tienen una acción filantrópica, como ellos les gusta llamar, que financian proyectos de todo tipo, de desarrollo social, desde desarrollo social, educación, y tienen un área que ellos denominan de ciencia. Dentro del área ciencia ellos priorizan esta área en la cual nosotros trabajamos. De bioimaginología. Sí, a mí me gusta usar el término en inglés porque es un término muy, muy nuevo. En español suena un poco raro, a veces ha sido usado para otras cosas, pero es bioimaging en inglés, se traduce literalmente, pero es una palabra. Todo este campo es muy nuevo y todavía no tenemos una palabra en español que realmente lo defina. Entonces, pero sí es un área que está en enorme expansión en el mundo y ellos la priorizan porque entre sus cometidos está la de curar o tratar todas las enfermedades humanas antes del final del siglo. Y ellos creen que esta área va a ser una de las áreas fundamentales que nos permita hacer eso. Y vos coordinás dos de estos proyectos. Exacto, yo participo en dos por ser parte de esta unidad. Hay una, ellos, tú me preguntabas cómo funcionan. Bueno, ellos hacen un llamado internacional abierto, en este caso estaba abierto específicamente a regiones que podemos decir en desarrollo, Latinoamérica, África y los países de la ex Unión Soviética. Y el interés de la fundación en este caso es justamente desarrollar lo que se llama desarrollar comunidad que empiece a la universidad que empiece a ver este tipo de tecnologías que son muy novedosas en el mundo y además fomentar la participación en red, la cooperación entre los países. Entonces ellos hacen un llamado internacional y se presentan, se presentaron proyectos de todos lados, financiaron 17 y de entre los 17, 4 son de investigadores que estamos en Uruguay. O sea que yo participo en dos, uno que es de formación de red, una red latinoamericana y otro que es de desarrollo de esta unidad que les hablaba, que es una unidad mixta entre la universidad y el Instituto Pastel. ¿Y el apoyo económico es de un millón de dólares por cada proyecto o para los cuatro? No, el de las redes tiene 300 mil dólares para cada proyecto y el de la unidad tiene 200 mil dólares. Me interesa mucho lo de bioimaging que mencionás porque ¿cuáles son los alcances que tiene esta nueva tecnología a nivel de investigación científica para analizar justamente imágenes de organismos, de tejidos? ¿Y cuál es la ventaja que tiene para futuras investigaciones la detección de enfermedades, la cura, como mencionabas? Es un área, como te decía, que se nutre de conocimientos que tenemos desde hace mucho tiempo. A mí me gusta un poco hacer el paralelismo con lo que puede ser la telefonía, por ejemplo. Lo que pasó cuando a partir de un teléfono que hace tiempo que tenemos la comunicación a distancia, la explosión de aplicaciones que tiene, por ejemplo, un teléfono celular ahora, es un poco eso lo que está pasando en este campo de la bioimagenología o el bioimaging. Los microscopios los conocemos hace cientos de años, pero sin embargo la confluencia de tecnologías nuevas, como la tecnología de redes, la computación, la inteligencia artificial, eso ha transformado lo que significa un microscopio hoy en día y lo que podemos observar, cómo lo podemos observar, qué datos podemos obtener de eso y en última instancia, bueno, qué procesos que antes no podíamos ver o detectar ahora sí podemos o vamos a poder en breve. Es decir, la misma imagen que, no digo hace cientos de años, pero que hace unas décadas, hoy nos informa de muchas otras cosas. Bueno, la misma imagen sí, también, pero yo te diría que ahora podemos, por ejemplo, hay una tecnología que hoy estamos tratando de desarrollar aquí en el país, cuyo principio se describió en el 1900 y quedó durante más de 100 años sin uso porque no había tecnología que pudiera sacar mucha información de eso, los lásers, por ejemplo. No existían los lásers, no existían las computadoras, no existía la capacidad de organizar eso. Entonces, ahora que todo eso confluye, podemos utilizar un principio físico que ya lo conocíamos desde hace más de 100 años. Ahora sí podemos utilizarlo, por ejemplo, para diagnosticar enfermedades de una manera que no era posible antes. No solo que las mismas imágenes ahora podemos sacar mejor información, sino que además podemos obtener imágenes que tienen mucha más información. Imágenes distintas. Distintas. Se puede obtener antes. Exacto. Claro. ¿Y Uruguay cómo está en este campo en cuanto a los avances? Y bueno, yo te diría que este premio o el conjunto de proyectos aprobados demuestra que tenemos un potencial muy grande, aunque también te diría que estamos, bueno, parte de todo esto es un esfuerzo que venimos haciendo desde hace unos años con varios colegas. Yo estuve mucho tiempo afuera y cuando volví fue una de mis prioridades. Es decir, bueno, esta área yo me di cuenta que está bastante rezagada porque literalmente es un área que está explotando en el mundo, requiere mucha inversión y en Uruguay ya sabemos que la inversión en ciencia y tecnología sigue siendo muy baja. Entonces, para nosotros esto es un gran desafío porque es como, nos da la posibilidad de que una semillita crezca. Ahora no va a ser, este tipo de apoyos no son sostenidos en el tiempo como requiere esta área, ¿no? O sea, cualquier área científica requiere un cierto tiempo. Entonces, ahora tenemos el desafío de lograr que a nivel nacional, tanto público como privado, logremos sostener esta inversión para que podamos desarrollar esto. ¿Y tienen pensado hacer algún planteo después de justamente usar esto de alguna forma para conseguirlo? Todos los proyectos estos que fueron financiados tienen dentro de sus objetivos no solo comunicar, como lo estamos haciendo ahora, por lo cual les agradezco mucho que nos den la posibilidad de contactarnos con la gente, sino también con los tomadores de decisiones y con los propios científicos, que a veces los propios científicos todavía, como yo, desconozco áreas enormes de la ciencia, porque es impresionante el avance, la velocidad que avanza la ciencia. Entonces, tenemos que hacer un trabajo también de comunicación, de difusión, de qué se trata todo esto, para qué sirve, en qué lo podemos utilizar, qué beneficios nos trae a toda la comunidad. Entonces, también tienen los proyectos componente de trabajo con políticos, con tomadores de decisiones a nivel de instituciones. Esto les puede servir en materia de promoción, de publicidad, también como un espaldrazo, para que los tomadores de decisiones, los políticos, vean la importancia de los proyectos que se hacen en Uruguay y cómo se obtiene financiamiento por parte de fundaciones o organismos internacionales, porque acá se valora lo que se está haciendo. Para nosotros es una enorme alegría, porque realmente la fundación Chan Zuckerberg, cuando tú ves los proyectos que financia a nivel global, son realmente proyectos de punta, y ves los investigadores que ganan esos proyectos, y realmente es una gran alegría estar en esas ligas, digamos, poder lograrlo. Ahora, tenemos que lograr que también a nivel local valoremos eso, y bueno, sostengamos eso también con recursos, porque es lo que... Está muy lindo destacarlo así de palabra, pero también hay que apoyarlo. Es muy importante el aporte de estas fundaciones, pero está clarísimo que no puede ser la estrategia para un país basarse en eso. ¿Y dentro del Paster también hay competencia por fondos con otros Paster de otros lugares del mundo? ¿Cómo es eso? Sí, para ciertos fondos sí. En este caso, el llamado era abierto para todas esas regiones. Entonces, todos los institutos, la red de Institutos Paster tiene institutos por todos lados del mundo, y se presentaron de varios lados, o sea que en cierta forma hay competencia, también hay cooperación. No, lo que yo te pregunto es, porque tú estás diciendo, no podemos sostener esto solo con estos premios que hemos ganado esta vez, digamos. Necesitamos, por un lado, que el Uruguay tome conciencia y apoye, pero yo digo, el Paster, por supuesto que apoya, porque ustedes están en el Paster, pero ¿se puede conseguir más apoyo compitiendo con otros dentro de la institución? ¿Cómo es eso? Sí, o sea, nosotros estamos continuamente en nuestro trabajo, un poco, gran parte de mi trabajo es elaborar proyectos para conseguir financiación. Entonces, además de hacer las investigaciones, siempre tenemos que estar pensando, porque la ciencia funciona así en todos lados, incluso con fondos públicos. Hay que conseguir financiación siempre. Sí, entonces siempre hay que estar elaborando proyectos y compitiendo de alguna manera. Es una dinámica a la cual uno se tiene que acostumbrar, es así en todos lados. A veces la competencia, como en el caso de Uruguay, es demasiado dura porque hay mucha gente para el mismo trompo y hay pocos recursos. Por eso es que nosotros apuntamos mucho también a mirar afuera y a valorar lo que tenemos acá y competir a nivel internacional. Vos tenías un proyecto sobre cáncer de piel que había sido reconocido en el mundo. ¿En qué está eso? ¿Qué sería importante? Y bueno, eso está empezando, estamos también muy contentos con ese proyecto que también fue una fuente de financiación externa, pero que también nos da, y que lo vamos a conjugar con este otro. O sea, todo está relacionado, ¿no? O sea, las mismas tecnologías que nosotros planteamos usar para el desarrollo diagnóstico de cáncer de piel son las que planteamos desarrollar en cooperación con países de la región, que eso es muy importante, un concepto fundamental que nosotros trabajamos y que a la fundación le gustó mucho, es el desarrollo a nivel local, pero con un fuerte componente de cooperación regional. Entonces, y en este tipo de tecnologías que son tan complejas, es imposible pensar que un país vaya a tener todas las capacidades. Entonces, es importante cooperar y saber, bueno, si yo no tengo algo acá y necesito conocer a la gente que está en mi entorno, que a veces yo estoy más cerca de alguien en Buenos Aires que en Brasil mismo dentro del propio país. Claro, eso es algo que busca la fundación, como decías, el tema de la cooperación. Y acá se ha hablado mucho, este año sobre todo por la pandemia, sobre la nueva importancia que se le ha dado, que se le quiere dar a la ciencia en nuestro país y al desarrollo científico en nuestro país, que ha tenido claramente un destaque por el aporte que se hizo por parte de los científicos uruguayos al combate de la pandemia o al entender esta pandemia. Y también cómo muchas veces quedaban relegados, no solo en el financiamiento, sino en la atención pública que se les da. ¿Vos notás que eso es así, está cambiando? Bueno, yo creo que sin duda la pandemia ha contribuido a visualizar nuestro trabajo, a que la gente comprenda un poquito mejor la importancia que tiene, que muchas veces es difícil en el boca a boca, porque te dicen, bueno, ¿y tú qué haces? Y suena difícil a veces explicar las cosas porque son muy técnicas, muy específicas. Pero yo estoy convencido que sí sirvió, lamentablemente no tanto como uno, o sea, muchas personas dicen, ah, ahora te va bárbaro y no. Te vas a llenar de plata. Mucho trabajo del que se realizó en pandemia fue honorario por parte de los científicos, eso es algo que a mí me gusta destacar porque la gente piensa que los científicos se han enriquecido y yo te diría que casi que es al revés en algunos casos, porque dedicamos mucho tiempo a tareas de manera honoraria. Pero sin duda hay un cambio en el paradigma, me parece, y eso también está basado en el resultado de esfuerzos anteriores. Yo soy producto de lo que fue el desarrollo científico, la salida de la dictadura, soy de las primeras generaciones de esa nueva ciencia uruguaya, que eso también vale la pena destacar porque en su momento los programas de desarrollo de ciencia fueron también muy sumergidos y muy olvidados y pensando, bueno, la ciencia básica, ¿para qué sirve? Y ahora estamos viendo todo esto. Y yo creo que lo vamos a seguir viendo y gracias a este trabajo que ustedes hacen, creo que vamos por buen camino. Bueno, ojalá todo sea para bien y rápido, aparte, que los casos se achiquen. Y además hubo un aumento en la matrícula de las universidades. Las carreras científicas. El tema es que todos esos jóvenes que quieren estudiar ciencia no terminen afuera. Bueno, también. Ese es el gran desafío. O que si se van, vuelvan, como vos, con otros aportes. Que se vayan no es malo, que vuelvan y aporten. Es buenísimo. Es bueno. Gracias, Andrés. Andrés Jomay, doctor en biomedicina, muchas gracias por ser. No, gracias. Un placer y mucha suerte y felicitaciones de vuelta. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Bueno, llegamos así al final del programa.